He padecido mucho, yo personalmente he padecido mucho la discriminación en el colegio. Lo he sufrido mucho dentro de la escuela, dentro del colegio. Que eso me empujó inclusive y me llegó a tomar una decisión de no querer volver a la escuela, las de no querer seguir estudiando y a la edad que yo tengo hoy por hoy, 43 años, nunca volví a un colegio, nunca volví a intentar siquiera continuar con mis estudios. ¿Me entendés? Desde muy chiquitito te estoy hablando de cuando estaba en la primaria y después cuando entré a intentar estudiar la secundaria, personalmente lo he sufrido mucho yo en los colegios. Y a mí, hoy por hoy, pienso yo de que pasa mucho por la familia, por la concientización de la familia que hay en cada hogar, ¿me entendés? Más allá de que estamos viviendo en los años 20, 21, que ya es otro el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero aún sigue habiendo esa discriminación desde el público en general para nuestro colectivo. Se siguen perdiendo vidas de las chicas trans, que son las que más las padecen, que aparecen quemadas, que aparecen golpeadas, que aparecen desfiguradas, al igual que las chicas lesbianas, al igual que un chico gay, que se le pueda notar puntualmente en su vida cotidiana, ¿entendés? Y la verdad que el mensajito para mí, para la sociedad, está bueno de que nunca se olviden que en cada hogar siempre existe una persona de nuestro colectivo. Quizás la familia no lo note porque dentro de nuestro colectivo hay chicos y chicas que se guardan justamente por no vivir la discriminación. Entonces yo pienso que la sociedad nunca se tiene que olvidar de que en cada hogar siempre va a existir una chica les, un gay, una chica lesbiana, un tomboy. En cada hogar existimos nosotros. Es doloroso porque somos seres humanos como unico oyente, como cualquier otra persona rey.